Escúchame Escúchame Ya no puedo soportarlo más Se me va la vida si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? He llorado tanto ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parte en dos Eres tú Para mí Pidas y vuelves conmigo Muerte si dices adiós Música Se han llenado Se han llenado de tu imagen Mis sentidos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? A saciar mis ansias ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Muerte si dices Adiós ¿Por qué no vienes? No te imaginas ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Música Me dijo que ella no la molestara Que ella no quería nada Nada más de mí Me dijo que lo nuestro Fue un error Que no debió de suceder Que me olvidara de su amor Ahora que me encuentro triste y solo Porque mucho yo le lloro Ahora no sé qué hacer Pero qué fácil es Para ella el decirme que lo olviden Que me aleje de su vida Sabe bien que no podré No podré Arrancar de un solo golpe Sus caricias Su mirada Su sonrisa Y su terza piel Su terza piel Pues mi cuerpo está impregnado de su amor Y mis labios Y mis labios de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla No podré No podré arrancarla de mí Tú crees que es fácil amor Pero qué fácil es Para ella el decirme que la olviden Que me aleje de su vida Que me aleje de su vida Sabe bien que no podré No podré Arrancar de un solo golpe Arrancar de un solo golpe Sus caricias Su mirada Su sonrisa Y su terza piel Y su terza piel Su terza piel Pues mi cuerpo está impregnado de su amor Y mis labios de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla No podré Arrancarla de mí Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amor y pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer Hacer realidad Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Y hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado De amores pasados Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Música 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 Preguntando Preguntándole Si te quiero yo La flor La flor te dijo que sí Luego te dijo que no ¿Por qué no te animas Mi bella niña A preguntármelo? Que sí, que no Te dice la flor Mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si diría yo que estoy muriendo por tener tu amor Que si, que no, que no, que si esta flor no sabe que te quiero a ti Hoy te he visto llorar, porque la flor mintió Cuando al quitar la última hoja ella te dijo no Con besos te diré, que ella se equivocó Para que no vuelvas a llorar mi niña por una flor Que si, que no, te dice la flor, mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si diría yo que estoy muriendo por tener tu amor Que si, que no, que no, que si la flor no sabe que te quiero a ti Que si, que no, te dice la flor, mejor pregúntale a mi corazón Que si, que si diría yo que estoy muriendo por tener tu amor Que si, que no, que no, que si la flor no sabe que te quiero a ti Que si, que no, que si, que no, que si la flor no sabe que te quiero a ti Aquí estoy cariño mío con mi tristeza Tu presencia como se hace necesaria Abrumado por la pena de tu ausencia Abrigida de dolor se encuentra mi alma Quiero que sepas cuánto te necesito Que nada me interesa si no estás conmigo Quiero que sepas cuánto tú me haces falta Desde que tú no estás yo no tengo nada Por amor, porque te amo, hoy te suplico Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba Donde quiera que te encuentres Recuerda que te necesito La distancia nos separa sin clemencia Una nube de pesar está en mis ojos Con mis lágrimas yo intento Retenerte aquí en mi pecho De una queja se me escapa ¿Dónde estás? Quiero que sepas cuánto te necesito Que nada me interesa si no estás conmigo Quiero que sepas cuánto tú me haces falta Desde que tú no estás yo no tengo nada Por amor, porque te amo, hoy te suplico Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba Que vuelva sin ti la vida ya se me acaba No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós Adiós bajando la mirada Porque yo voy a ser ¿Cómo? Que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentiré Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Porque yo voy a ser Como Que no me has dicho nada No me digas adiós 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 Querida Porque te arrepentiré Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Yo no sé qué me pasa amor Y no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo Cuando escucho la cumbia Y yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Él no quise tanto Pero a las nenas Les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansa Ni me pide más Bailarín, bailarín, tindón Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín, bailarín, tindón Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el son Bailarín, bailarín, tindón Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, tindón Eso, eso, así Yo no sé si dejarlo así Mi complejo de bailarín Les pregunto a las chicas Y Me contestan Déjalo así Esto a mí me gusta Me enloquece tanto Pero a las nenas Les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan Ni me piden más Bailarín, bailarín, tindón Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín, bailarín, tindón Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el son Bailarín, bailarín, tindón Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, tindón Tú bailarín, bailarín, tindón Tú bailarín, bailarín, tindón Tú bailarín, bailarín, tindón Tú bailarín, bailarín, trindón Tú bailarín, bailarín, trindón Yo no sé qué ha pasado con mi voluntad Ya no soy dueño ni de mis pensamientos Yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo, pero no puedo De mí arrancarte Ven por favor y apiánate de mí Hazlo por este amor Que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Ven, te estoy esperando ¿Por qué será que te has metido tanto, tanto aquí en mi ser? Eres difícil Muy difícil De olvidarte De mi mente De mis noches De mis sueños Siempre te tengo Siempre te tengo Aquí muy dentro Aquí muy dentro Ven por favor Y apiánate de mí Hazlo por este amor Que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Niña Sin que tú te dieras cuenta Te he mirado De niña No tienes nada Ya lo he notado Niña Tus muñecas Ya son cosas Del pasado Y esas calcetitas Rosas Ya no te van Y hoy te mueres Por probar Los besos De un hombre ardiente Que te quiera Para siempre Y ese hombre Soy yo Y me muero Por tenerte Niña Niña de calcetas Rosas Enamórate De mí Ya conozco Los caminos Del amor Yo te salvaré De penas Y dolor Niña Niña de calcetas Que te acaricien Y que te acaricien lentamente Yo no voy a lastimarte Ya lo verás Niña Yo solo pretendo a ti Enseñarte Todos Los secretos Del amor Conocerás Y te encantará Probar Los besos De un hombre ardiente Que te quiera Para siempre Y ese hombre Soy yo Y me muero Por tenerte Niña Niña de calcetas Rosas Enamórate De mí Ya conozco Los caminos Del amor Yo te salvaré De penas Y dolor Niña de calcetas Rosas Enamórate De mí Día Conocerás Y mor Niña de calcetas Tratante Niña de calceta Niña de calceta Yany de calceta Oye tú mi nena, deja de llorar, deja tu tristeza, vamos a bailar Esa pena tuya, ¿quién aguantas más? Si bailas conmigo, la vas a olvidar Recuerda que soy yo loco, especialista en amores Todo puro con canciones, y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú De este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrás más llanto ni dolor ¡Venga! Ya lo ves mi nena, que facilidad, ahora soy tu dueño y te voy a amar Con caricias tiernas después de bailar, voy a hacer que grites de felicidad Recuerda que soy yo loco, especialista en amores Todo puro con canciones, y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú De este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor, ya no habrá más llanto ni dolor Ya lo ves mi nena Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Ya lo sé, ya lo sé, que no soy, que no soy, que no soy Ese hombre que tú andas buscando, dices bien, dices bien, ya me voy A seguir por la vida soñando, un vulgar, un vulgar, cantador, cantador No merece tenerte en sus brazos, tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor, mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Venga Ya lo sé, ya lo sé, que no soy, que no soy, que no soy Ese hombre que tú andas buscando, dices bien, dices bien, ya me voy Ya me voy, a seguir por la vida soñando, un vulgar, un vulgar, cantador, cantador No merece tenerte en sus brazos, tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor, mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Espero impacientemente, en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi, escúchame La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón, en el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón, la tarea soy yo mi amor Escribeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Escribeme aquí en el alma, cien mil veces que me llené Y yo escribí aquí en mi amor Y yo escribí aquí en el alma, cien mil veces que me llené Y yo escribí aquí en mi amor Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos, después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Para siempre perdí Ya te oí, no me lo repitas más Si te escucho decir que te vas, si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das, y me quedo a punto de llorar Ya lo sé, que no fue suficiente que yo, me entregara mi totalidad Si mentiras con pura verdad, y lograr darte felicidad Llégale, llégale, lo más pronto que puedas, que me da vergüenza, que me veas llorando Llégale, llégale, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando Llégale, llégale, que a ti no te duela este dolor que quema No me tengas lástima, que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas, que arreglaré de mi alma Llégale, 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 lo más pronto que puedas, que me da vergüenza, que me veas llorando Llégale, 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 a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando Llégale, llégale, que a ti no te duela este dolor que quema No me tengas lástima, que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas, que arrancaré de mi alma ¡Suscríbete al canal! Ven, que te estoy esperando, con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando, con el alma sangrando, porque te amo Mírame, quiéreme, convéncete de este amor, que yo te estoy dando Bésame, trótame, contagiate del calor, que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Yo le pido a mi Dios, que por favor, ¡Venga! Ven, que te estoy extrañando, ya no tengo más llanto, para llorarte Ven, ven, porque sigue aumentando, el deseo de tenerte, me está quemando Mírame, quiéreme, convéncete de este amor, que yo te estoy dando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, ándale, cómeme Despréciame si quieres, desáirame mis besos Si te estoy llamando y no vienes, a mí no me importa Este hombre soporta, no le queda más Regálame un poquito de cariño Con una probadita estoy feliz Como una paletita cuando niño Con una chupadita soy feliz Acuérdate que yo soy El hombre que se partió El alma y el corazón Por un poco de tu amor Despréciame si quieres Arráncame la vida Pero que te olvide yo Eso no me pidas Si es que tú me olvidas Será mi final Regálame un poquito de cariño Con una probadita soy feliz Con una probadita soy feliz Como una paletita cuando niño Con una chupadita soy feliz Acuérdate que yo soy El hombre que se partió El alma y el corazón Y solo le das un no Las seis van a dar Me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar Que ropa voy a usar Porque en esta ocasión Le tengo que impresionar Cuando la vea Le daré Primero la rosa Que compré Platicaremos Y si no es muy tarde Al cine la invitaré Después de un rato Después de un rato Con voz muy bajita Tal vez le diré Sabes lo he pensado mucho Y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia Por favor dímelo ya Y dieron las ocho Y otra vez me plantó Yo estaba soñando Y ella nunca llegó Y dieron las ocho Y otra vez me plantó La rosa que tenía Se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis Y dieron las ocho Y otra vez me plantó Yo estaba soñando Y ella nunca llegó Y dieron las ocho Y otra vez me plantó La rosa que tenía Se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis 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 Mira qué casualidad Que ya no me quieras Que ya no me quieras más Te has enamorado De los que cantan Que de moda están Que tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro Dueña de mi corazón De la cantada Voy a ser mi profesión Ni todos juntos Tendrán fama como yo Y me oirás En la radio y televisión Pero ahora sé Que te tiene loca Punto al marco Antonio el buqui También me enteré Que a ti te provoca Jorge de los tigueres Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo El temerario Y estás embroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe Disque Por salvaje y tierno ¿Por qué me cambias? Si yo también canto ¡Venga! Pero ahora sé Que te tiene loca Punto al marco Antonio el buqui También me enteré Que a ti te provoca Jorge de los tigueres Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo El temerario Y estás embroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe Disque Por salvaje y tierno ¡Eso! ¡Eso, Mario! ¡Así se baila! ¡Eso, Mario! ¡Así se baila! ¡Eso, Mario! ¡Así se baila! ¡Uh! Yo quiero saber Tu querer Y que eres mía Y que eres mía Y que eres mía como mujer Andale, Andale, pequeña mía Andale, pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Andale, pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Andale, pequeñamania Andale, pequeña mía Etale, pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Andale, pequeña mía Demuéstrame que me quieres, lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Que yo te amo, con tantas fuerzas, que tengo ganas de comerte fruta fresca No tengas miedo, que este cariño es puro y bueno y es tuyo todito entero Que yo te amo, con tantas fuerzas, que tengo ganas de comerte fruta fresca No tengas miedo, que este cariño es puro y bueno y es tuyo todito entero Quiéreme, 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 quiéreme así Quiéreme, 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 quiéreme así Quiereme así Con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma al palomar Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti ¡Suscríbete al canal! Quiereme así Con la ternura de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Como quisiera linda chiquilla Llenar de besos Tu alma de niña Tu alma de niña Sé el motivo de tu ilusión Sé que te haré feliz Porque dentro de mí tengo un nido de amor para adorarte Quiero que me quieras tanto como yo te quiero Luz de mis noches, sol de mis días Tal vez bien chiquita Que te amo por ti sincero Que eres la dueña del alma mía Llevo grabada en mi pensamiento la dulce imagen de tu recuerdo Y solo espero en ti Y solo espero en ti Con tu boquita me diga así Si quieres, si quieres mi amor Porque igual como yo Tienes tu la ilusión de enamorarte Sé que te haré feliz Porque dentro de mí tengo un nido de amor para adorarte Quiero que me quieras tanto como yo te quiero Luz de mis noches, sol de mis días Sabes tú chiquita Que mi amor por ti sincero Que eres la dueña del alma mía Quizá te parezca cursi Pero antes de que te vayas Déjame contarte un cuento Había una ocasión Una reina preciosa y un galante rey No tenían castillos, no tenían coronas No tenían riquezas, no tenían país Eran un par de locos los dos Y vivían felices así Con su rey cariñoso Fue dichosa la reina Con su reina bonita El rey era feliz Pero una ocasión Gente mala, envidiosa Y en contra de aquel gran amor Le sembró una semilla del mal En su corazón Y cubrió de veneno mortal Aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Ya no se daban la reina Y era un rey La gente lo logró Y fratasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Ay, qué dolor Gente sin alma Pues por su culpa tú ya no me amas Ay, qué dolor Estoy muy triste Sin ti la vida ya no me sirve Venga Pero una ocasión Gente mala, envidiosa Y en contra de aquel gran amor Le sembró una semilla Le sembró una semilla del mal En su corazón Y cubrió de veneno mortal Aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Ya no se daban la reina Y el rey La gente lo logró Y fracasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era 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 yo Como un perrito que vuelve a casa Adolorido y atropellado Perdónenme, todos los perros Si con un perro y yo, yo te comparo Me da coraje volver a verte Porque al mirarte, recuerdo todo Quisiera gritarte, que no me interesas Con un esboazo sacarte a la calle y cerrarte la puerta Amor no me veas así, mejor Vete, vete Esos ojos de perrito no los voy a soportar Amor no me veas así, mejor Vete, vete Porque yo ya me conozco, dice lo que va a pasar Voy a volverte a besar Y te voy a perdonar Venga, venga, venga Vete Vete, que esos ojos de perrito no los voy a soportar Amor no me veas así, mejor Vete, vete Porque yo ya me conozco, dice lo que va a pasar Voy a volverte a besar Y te voy a perdonar Quisiera yo te juro que quisiera Ay, 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 no recordarte más Sacarme de la mente tu sonrisa Ay, 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 y ese tu mirar Que en mis sueños van Aún despierto está Tu recuerdo crece, motiva, estremece Como dulce necesidad Y entonces cómo te olvidaré Si tu recuerdo es felicidad Y entonces cómo te olvidaré Si a mi existencia integrada estás Cómo te olvidaré Cómo te olvidaré Si no quiero olvidarte Pues ahora cómo le hago, chaparra Me busca y como siempre estoy dispuesto Ay, 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 me dejo encontrar Te quiero olvidar Me lo propongo Ay, 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 no logro encontrar la fórmula ideal Porque siempre estás tú Siempre deseándome Haciéndome saber Que no eres fácil de olvidar Y entonces cómo te olvidaré Si tu recuerdo es felicidad Y entonces cómo te olvidaré Si a mi existencia integrada estás Cómo te olvidaré Cómo te olvidaré Si no quiero olvidarte Cómo te olvidaré 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 Cómo te olvidaré